¿Cuál es mejor, Baki o Kengan? Es quizá la pregunta más frecuente en esta comunidad. La rivalidad es tan frecuente que hay debates interminables sobre los puntos positivos y negativos de cada manga. Si bien ambos tienen errores y aciertos, considero que lo mejor es disfrutar ambos mangas porque al fin y al cabo son historias diferentes. Y sobre todo debemos disfrutar de sus personajes porque ambos lo tienen de calidad. Es por ello que en esta ocasión, con la finalidad de entrelazar ambos mangas, hoy haré un top 10 de los personajes del universo Kengan que podrían dar batalla a los personajes top de Baki. Si deseas puedes escribir en los comentarios tu top 10 para saber si coincidimos con los mismos personajes, así que sin más, comencemos con este top. Puesto número 10 para Julius Reinhold. Tengo especial respeto por Julius porque es para mí un personaje muy intimidante, con la fuerza suprema para hacer monstruosidades y sobre todo porque es inteligente. Hace una muy buena combinación de sus capacidades y considero que este monstruo alemán podría dar pelea y hasta vencer a varios personajes de Baki. Sinceramente me recuerda mucho a Oliva y creo que serían muy buenos amigos y rivales, ya que su pasión son los músculos y si bien considero que Oliva tiene más mérito por ser natural, creo que Julius sería un rival perfecto para este coloso. Aparte de ello en Kengan Omega se vio el claro avance de Julius Reinhold teniendo una técnica muy poderosa haciéndolo capaz de controlar a voluntad cada músculo de su cuerpo. Julius tiene el puesto 10 para mí muy bien merecido. Puesto número 9 para Ryan Kure. El demonio sádico hace presencia en este top y no falta más, es un genio a la hora de pelear y de asesinar. Ryan es un prodigio dentro de su clan porque ha dominado decenas de artes marciales y técnicas secretas de los Kure. Si bien en Ashura nos mostraron que tenía el defecto de querer pelear solo con fuerza bruta y su agilidad nata, este grave error lo subsana en Kengan Omega, haciendo que Ryan encuentre el equilibrio entre su inteligencia en batalla y sus técnicas. Yo si veo a Ryan venciendo a Orochidopo, Motobe y Oliva, pero contra personajes como Musashi o Yujiro Hanma lo veo poco probable de dar una pelea digna. Para el resto de personajes definitivamente sería un peligroso enemigo al cual vencer. Así que puesto número 9 para Ryan Kure. Puesto número 8 para Joji. Muchos sabrán y otros no que el universo Kengan hasta la fecha tiene tres historias. La más reciente llamada Kengan Omega, la que todos conocemos como Kengan Ashura y la tercera que se llama Fist of the Seeker, siendo la primera obra que creó Sandrovich en el universo Kengan. Y para aquellos que no conozcan esta obra, aquí se muestran monstruos realmente de temer. Y uno de ellos es Joji, el tío de Koga que también aparece en Kengan Omega. Un personaje que a simple vista no parece la gran cosa, pero grave error. Joji es tan fuerte que Wakatsuki no podría vencerlo. Es más, hay un detalle muy interesante que menciona en Omega. Y es que Joji, haciendo referencia a su pasado, dice que él se ha vuelto extremadamente más fuerte de lo que fue. Y si han leído Fist of the Seeker, sabrás entonces que el poder que maneja actualmente emitiendo un aproximado debe ser similar al de Kuroki y Gensai. Pero como no han mostrado todo su poder aún, Joji no puede pasar del puesto número 8. Puesto número 7 para Kano Aguito. Efectivamente tenía que estar Kano Aguito, ese titán de la lucha sin forma, para mí es de los personajes más increíbles del universo Kengan. Su estilo tan original y multifacético hace que este sea muy impredecible. Aparte de ello, nos ha demostrado con creces sus grandes técnicas y poder que conllevan para alcanzar la victoria. Kano es un monstruo en todos los sentidos y no es para menos. Ha logrado enfrentarse mano a mano a Kuroki y Gensai. Y si bien llegó a perder, este demostró técnicas muy avanzadas como la pre-iniciativa, que lo llevaron a estar muy por encima de personajes del torneo. Si bien actualmente su avance consistió de manejar mejor su estilo sin forma, considero que Kano Aguito como luchador aún tiene más que mostrarnos. Así que este coloso se lleva el puesto número 7. Puesto número 6 para Shingoro Koyasu. Es también de la primera obra del universo Kengan que se llama Feast of the Seeker. ¿Recuerdas que mencioné que Yoji era una máquina muy poderosa? Pues Shingoro es de por lejos muy superior. Shingoro tiene la semejanza a, pongámoslo como ejemplo, Kano Aguito del torneo de Ashura. Un monstruo que perdió pero que perfectamente pudo ser el boss final de la historia. Un ser muy poderoso que casi pudo vencer a Tatsuyoshi, uno de los más fuertes oponentes del universo Kengan, por palabras del propio autor. El detalle es que Shingoro puso en aprietos al mongol, haciendo que este se gane en una posición muy privilegiada en los niveles de poder del universo Kengan. Y sin lugar a dudas sería perfectamente capaz de pelear al nivel de los personajes de Bakin. Así que puesto número 6 para Shingoro. Puesto número 5 para Fei Wangfang. Este peleador para mí fue la sorpresa de Omega, tanto que ni siquiera Lolong pudo superar la impresión que dejó este personaje. Fei fue aquel que tuvo el estilo Nico más perfeccionado, fue el más fuerte, el que más técnicas tuvo y sobre todo el personaje más bastardeado por el guión de Sandrovich. Claro está que Wakatsuki nunca tuvo chances de ganar, es más, hasta ahora nos preguntamos de dónde sacó tanta resistencia. Se sabe que este es un tanque muy poderoso, pero creo que con el guión en la mano, Sandrovich se excedió no poco sino muchísimo. En fin, Fei para mí es un personaje desperdiciado, con un potencial increíble y que definitivamente puede pelear contra cualquier monstruo de Baki. Su pelea sería tan increíble que esa sería una batalla legendaria y bellísima de ver dibujado en una colaboración entre estos dos grandes mangas. Puesto número 4 para Tokita Oma. El Ashura, el don nadie que se ganó el respeto de todos en el torneo Kengan, por supuesto que iba a estar en este top. Tokita Oma en su proceso de evolución nos pareció un luchador muy improvisado, pero luego empezó a recuperar sus recuerdos y pudo posicionarse dentro del top de Kengan. Es por ello que a lo largo de su formación, ese ya había alcanzado técnicas muy especiales como el Demon's Vein, que puede ser fatal para oponentes mucho más poderosos que Oma. Otro punto a destacar es que en Omega, Oma llega a un punto de equilibrio necesario donde puede aprovechar el Advance sin forzar su cuerpo y su corazón, o dominar la preiniciativa a un nivel muchísimo más avanzado. Oma sin lugar a dudas podría darle una buena pelea a Baki en caso de pelear actualmente con él, algo que el Oma de Ashura era impensable de hacer. Puesto número 5 para el Ashura Tokita Oma. Puesto número 3 para Kuroki Gensai. Kuroki Gensai es el ganador oficial del torneo Kengan, definitivamente tenía que estar en este top. Este luchador es una muralla ofensiva y defensiva, el peleador más completo y disciplinado que ha mostrado el universo Kengan hasta ahora. Y es que Kuroki es de los peleadores principales el más capaz para hacer frente a los monstruos del universo de Baki. Por demás está decir que su arsenal mancial es muy completo y tiene técnicas muy provechosas como la previsión y sobre todo es maestro del estilo Kaiwan. Si bien Kuroki es muy poderoso, no lo subo al primer puesto porque hasta la fecha no hemos visto el increíble nivel de poder que ha alcanzado. Pero intuyo que su poder se ha incrementado de tal forma que Sandrovich tuvo que inventar una excusa para que Kuroki Gensai no participara en el torneo de Kengan vs. Purgatorio. Así que puesto número 3 para Kuroki Gensai. Puesto número 2 para Katsuya Tatsuyoshi. Nuevamente un personaje de Fist of the Seeker y no mentía cuando decía que habían monstruos en este manga. Es más, como dato curioso hay un personaje familiar de Hatsumi-sen que domina el estilo zen muy por encima que el propio Hatsumi de Kengan Ashura. Con eso dejo prueba una vez más el nivel de poder que tiene este manga. Ahora, ¿qué pasa con Tatsuyoshi? Pues a simples rasgos este es el Yujiro de Kengan. Ese es el simil que quiso hacer Sandrovich con Baki en sus inicios. Si bien tiene el mismo arquetipo de Yujiro, cabe señalar que Tatsuyoshi no llegaría a ganarle al ogro. Porque a palabras del autor este sí no llega a niveles tan supremos como por ejemplo soportar un rayo, la inmunidad a venenos o armas. Cosa que Tatsuyoshi sí puede ser vencido de esas formas. Pero considero que este le daría una pelea muy interesante al ogro. Siendo esta la lucha feroz que sería increíble poder ver al menos en forma de fanart. Así que puesto número 2 para el mongol Tatsuyoshi. Puesto número 1 para Edward Wu. Muchos se sorprenderán de esta posición y no me malentiendan. Edward está muerto, sí, todos lo sabemos. Pero para mí es el personaje más roto que hemos visto en acción en Kengan Omega. El desgraciado se enfrentó a un Ryan evolucionado. Lo venció, peleó contra 3 monstruos del clan Kurei Wu a la vez. Venciendo a cada uno de ellos y pudo aniquilarlos a todos cuando usó el Removile. Sinceramente todos creímos que se desataría un infierno y en definitiva pasó. Para mí Edward por hazañas mostradas sería un digno rival en Baki. Hasta siendo un oponente que podría rivalizar con el hijo del ogro. Su experiencia tan marcada y el poder tan abrumador que tiene lo hace un asesino de temer. Lo único malo de este ser es que pecó de confiado y por eso le costó la vida. Quiero simplemente añadir una cosa y es que no incluyo a su clon que dicen que es muchísimo más poderoso porque no ha mostrado nada aún. O al menos no ha mostrado hazañas tan marcadas como lo hizo Edward. Así que por ello pongo al original. De la misma manera no pongo al verdadero Nico o al conector porque lo que se ha visto de este aún es demasiado escaso. Así que puesto número 1 para Edward Wu. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Estos son los personajes que yo considero podrían dar batalla a los personajes top de Baki. Si bien considero que Baki tiene un nivel de poder muy alto a comparación de Kengan. Este no queda nada atrás. Además si unos humos de cuarta pudieron dar batalla a los personajes más tops de Baki. ¿Por qué estos monstruos del universo Kengan no podrían? Sin más yo soy Mr. Geen. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos luego. Nos vemos luego. Chau.